El tema se llama Perros Sueltos No puedes andar tranquilo por las calles De acá llevo piedras en el bolsillo si salgo a caminar Todos los perros están sueltos, te salen a ladrar Y los dueños se calientan si vas a reclamar No puedes andar tranquilo por las calles De acá salen perros de todos lados, no te dejan pasar Perros de todos los colores que hacen sobresaltar Voy por el medio de la calle, por las veredas ni hablar Un pitbull me corrió Un pequinés me ladró Un histérico caniche el pantalón me rompió Y el rockwiler del vecino mi pierna masticó Y el rockwiler del vecino mi pierna masticó Y el rockwiler del vecino mi pierna masticó Y no puedes andar tranquilo por las calles De acá llevo piedras en el bolsillo si salgo a caminar Todos los perros están sueltos, te salen a ladrar El festival de canes lo tenemos acá ¡Juan Manuelcito! Y Nahuel Iglesias en el bajo El festival de canes lo tenemos acá Verónica Gil ¡Marcelo Fallen en la guitarra! ¡Gracias! ¡Gracias!